hola gente de youtube como están bienvenidos de su canal accesible tecnología y accesibilidad les saluda fernando jose yo soy de perú este es el primer tutorial que subo para mi canal les comentó un poco este tutorial les voy a enseñar cómo instalar las voces vocalizer completamente con los emojis traducidas a español como les comentaba este es el primer vídeo que hago para mi canal este canal está orientado a la accesibilidad para las personas con discapacidad visual utilizando los sistemas operativos android y windows este es el primer tutorial que hago y bueno como ya les iba comentando el día de hoy vamos a instalar las voces vocalizer que es un motor de voz muy utilizado para los lectores de pantalla en android y también algunas personas lo utilizan en windows incluso map y iphone y al día de hoy les traigo la versión con los emojis completamente traducidos al español bien una vez de que instalemos la aplicación los comento que la aplicación se las voy a estar dejando en la descripción del vídeo mediante google drive será un archivo apetar ustedes lo tienen que descargar y a la memoria interna de su dispositivo buscar la carpeta google ad dentro encontraron el archivo y lo tienen que instalar una vez que lo instalan pues lo que ustedes van a hacer es buscar el acceso directo de la aplicación porque antes de poder terminarlo con el dps del sistema tendremos que hacerlo antes de que no se guste entonces vamos allá vamos a buscar el icono de la aplicación yo lo puse en un lugar para tenerlo más a la mano como ya les dije el icono va a estar en la pantalla de inicio aquí la tenemos, voces de vocalizer, entremos aquí bien cabe recalcar que esto hay que hacerlo con conexión a internet porque te conecta con el servidor para poder descargar las voces pero antes de descargar alguna voz vamos a entrar aquí donde dice ajustes aquí entramos entramos aquí vamos a ir revisando antes de predeterminarlo y descargar una voz tenemos que marcar una sola cosa aquí para no quedarnos sin voz cuando lo predeterminemos esto lo veremos luego bien cuando ustedes instalen la aplicación esta opción les va a parecer desactivada les va a parecer así bien no está seleccionado tenemos que marcarlo seleccionado para que es esto esto es para que cuando nosotros lo predeterminemos como no tenemos ninguna voz instalada no nos queremos sin voz vamos a tener una voz de ayuda ok entonces ya podemos salir de acá este es todo el ajuste que vamos a hacer y luego vamos a entrar a los ajustes para predeterminarlo vamos a los ajustes del dispositivo abrimos a los ajustes y buscamos administración general idioma y entrada de texto aquí ingresamos ingresamos texto para pronunciar ingresamos aquí y vamos a buscar entre todos estos sintetizadores ingresamos bien dirección como ya les dije bien aquí nos sale un pequeño mensaje de que no hay voces instaladas y a mí aún me sigue hablando la voz de samsung porque porque yo marqué esa opción de utilizar otro ctv si no marcamos esa opción al predeterminar vocalizer nos quedaríamos sin voz y si eres persona que no tiene ningún resto visual pues puede llegar a ser muy problemático aquí dice no hay ni una voz instalada hacemos clic aquí nos sale un mensajito que dice bien quieres comprar o descargar voces ahora buscamos el botón damos aquí doble toque ahora se va a conectar con el servidor quiero recalcar que estas voces ya están totalmente crackeadas y como ya les comenté lee en español absolutamente todos los emojis y acá ya nos van apareciendo las voces que tenemos las opciones castellanos aquí dentro de castellanos están las voces con acento español nos encontramos con la voz de jorge marisol por ahí otra forma revisemos podemos entrar acá tenemos la voz de jorge tenemos a jorge buscamos aquí en escuchar muestra pero yo voy a descargar la voz de carlos para hacerle la muestra entonces vamos a salir de acá y vamos a ingresar donde dice español colombia aquí ingresamos español de colombia y buscamos la voz de carlos aquí está bien dice comprado como ya les mencioné las voces están crackeadas aquí en escuchar muestra podemos escuchar bien haciendo otro clic nos encontramos con descargar voz damos aquí el retoque periodo aquí nos sale el periodo de prueba de 7 días hacemos un clic y le damos aquí donde dice comprar voz damos un retoque bien nos salta la acción de comprar la voz y nos sale aquí para seleccionar la calidad la versión compact que es una voz un poquito de menor calidad y tenemos la versión la versión pro que son voces un poco más pesadas pero con una calidad mayor para no hacer más largo el tutorial vamos a elegir la versión compact damos acá doble toque en compact y ya se ya se está comenzando a descargar la voz podemos colocarnos junto a la voz para revisar esto ok a mí me sale este pequeño este pequeño error aquí porque yo estoy utilizando datos en estos momentos así que por lo tanto no me va a permitir descargar entonces lo que vamos a hacer es salir de aquí vamos a salir de acá para deseleccionar un pequeño ajuste si ustedes utilizan datos van a tener que hacerlo ok pero si tienen wifi no no tienes que hacer esto pero si estás utilizando datos como yo tienes que seleccionar una casilla que está acá casi al último descargar solo con wifi está seleccionado yo como estoy utilizando datos vamos a seleccionar esto y ahora sí me va a permitir descargar sin datos salimos de acá y ahora como ya tenemos el motor predeterminado en los ajustes simplemente vamos a ir acá ingresando la aplicación ya podemos ir a buscar a la voz aquí en español de colombia ingresamos nuevamente el mismo paso vamos a buscar carlos descargar voz comprar voz bien yo les voy comiendo la versión pro pero como para no hacer más largo esto vamos a leer que la versión compra damos doble toque aquí y vamos a esperar que la voz se descargue podemos ir revisando esto voy a ir descargando la voz puedes ponerte sobre la voz para que puedas revisar como va el porcentaje bien fue una instalación súper rápida ya que mi internet está bastante rápido esto también va a atar va a depender de la conexión de internet que tengas y de la versión que escojas si vijes pro o compas las promesan un poco más obviamente y si utilizas datos no olvides desmarcar la opción descargar sólo con wifi tiene que estar sin marcar porque si no no te va a permitir descargar con tus datos móviles ok y ahora vamos a hacer un pequeño ajuste a la voz vamos a salir de acá y vamos a ir los ajustes nuevamente vamos a salir de acá vamos a volver a entrar y vamos a entrar a los ajustes ahora buscamos forzar ajustes de tono forzar los ajustes de tono de ctv chica vocalizer sobre los ajustes de tono de la aplicación no seleccionado bien este es el tono por si quieren que hable más grueso o más delgado yo lo dejo así tono inhabilitado forzar velocidad de habla bien la velocidad de habla también está inhabilitada le tocamos dos veces para habilitarla seleccionado y ahora ya está y haciendo un clic más velocidad de habla podemos elegir la velocidad dando dos toques alerta velocidad de habla 0% 5 10 select 20 25% yo la voy a poner en 30% damos doble toque en 30% bien y ya tenemos la configuración hecha aquí prácticamente hasta toda la configuración que hay que hacerle no hay más configuración que hacerle a la voz son voces bastante buenas se las recomiendo muchísimo les recuerdo que este es el primer tutorial tutorial para mi canal les agradecería mucho si me apoyan este es un proyecto que llevo haciendo desde un tiempo para enseñar la tecnología accesible a las personas que desconozcan de este tema de que las personas con discapacidad también podemos hacer cosas con la tecnología que por cierto nos ayuda muchísimo en mi primer video te agradecería si te suscribes al canal compartir notificaciones whatsapp si le das me gusta al video suscríbete al canal y comparte el video a la persona que crees que me puede y 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